Nuestros amigos y expertos en bebidas, te estoy hablando de Mauro y Melina de Lodegranado, nos traen hoy un tema muy particular y que seguro te va a interesar, ¿eh? Se trata de maridajes patrios. ¿Esto qué sería? Si, cuando comes un asado, unas empanadas, un locro, estas clásicas comidas argentinas que tanto nos gustan, ¿con qué las acompañas? Mauro nos trae hoy todas las bebidas con las que podés acompañar estas grandes comidas argentinas. Se viene la semana de mayo y vamos a hablar de maridajes patrios. Todo el mundo come locro en la semana de mayo y hay mil formas distintas de comer el locro. Según en cada región, según en cada zona del país, vas a encontrarte con locros distintos. Y todo el mundo a la hora de maridar el locro, lo marida con un vino tinto. Y cuando hablamos de vino tinto, comúnmente terminamos en el Malbec. Bueno, hoy les voy a recomendar para cada uno de los tipos de locros más convencionales, distintos vinos para poder maridarlos. Para un locro clásico, lo que voy a recomendar son dos opciones. La opción número uno es una bonarda de salta, una bonarda salteña que tiene intensidad y que tiene persistencia en boca. Y la opción número dos es un blend que tiene una base de Cabernet y Malbec. El segundo tipo de locro es el locro criollo. El locro criollo es ese que tiene la salsita picante arriba. Y para poder combatir esa salsita picante, te voy a recomendar dos grandes vinos. Tirevento Black Serie Cabernet Frank. Uno de mis preferidos. Y el segundo de la bodega Caelum Cabernet Reserva Cosecha 2015. Otro de los tipos de locros que se está poniendo de moda ahora es el locro vegetariano. Una de mis compañeras, Rowe, que es vegetariana, me contaba que le gusta muchísimo este. El Fileni Pinot Noir, que es un vino súper sutil y que va muy bien con un locro vegetariano. Y si no, también tengo para recomendarte, de la bodega artesano, este vino que es orgánico y que es un Cabernet Frank orgánico. Muy rico también. Uno de los locros que se hacían antes en el campo es el locro con mondongo. Este sí tiene muchísima intensidad y necesita vinos realmente muy, muy, muy power. Para la cual te recomiendo dos vinos que están tremendos. Mil Demonios Assemblages, que tiene Petit Verdot, que tiene Malbec, que tiene Cabernet. Y te recomiendo este de Aquí Estamos Todos Locos, de Lucas Niven, que es un templarillo reserva. Otro de los clásicos de nuestra comida norteña es el locro salteño. Y para ese, no tiene dudas. Este tanat de Domingo Hermanos. Espero que te hayan gustado estas 11 opciones que te ofrecís para maridar el locro patrio. Te esperamos en nuestros 19 locales de lo de Granado.